En estos momentos nos encontramos en la avenida Morelos Esta arteria se encuentra cerrada desde el Oxxo Entrada a fraccionamiento Jardines de Tecilán hasta la misma idea Ahí fue posible la captura de otros secuestradores Podemos apreciar dos patrullas de la policía municipal Una camioneta de pick up del grupo antiinteligencia de la fiscalía Quienes están resguardando un autoyeta en donde viajaban los secuestradores Quienes al tratar de huir se introdujeron en esa privada